Hola mis queridos estudiantes de sexto grado, ¿cómo están? Hoy vamos a estudiar la lección 2, ¿Cómo influyen las acciones del hombre en los ecosistemas? Pero antes quiero decirles que estoy contenta de verlos nuevamente y espero que hayan descansado durante su semana de receso, que hayan regresado con mucha energía y muchas ganas de seguir aprendiendo en nuestra aventura de las clases de ciencias naturales. Muy bien, entonces el aprendizaje para esta clase es resaltar la importancia del cuidado de los ecosistemas y discriminar entre las actividades que les afectan directa e indirectamente. Vamos a estudiar qué estamos haciendo, qué está acabando con nuestros ecosistemas. Entonces, te has preguntado, ¿por qué hay días tan calurosos? ¿Por qué hay especies que se están extinguiendo? ¿Por qué los polos se están derritiendo? Interesantes preguntas. Mucho tiene que ver con lo que el hombre hace para subsistir o para lograr mayores ingresos económicos, sin mirar que destruimos a su paso nuestros ecosistemas. La influencia más directa del hombre sobre el ecosistema es su destrucción o transformación. Quiero que observes las siguientes acciones que tengo en pantalla. La quema de bosques, el buceo, la tala de árboles, la fumigación. ¿Cuáles acciones tú crees que modifican los ecosistemas? Muy bien, tiempo para pensar mi querido estudiante. Te voy a presentar entonces algunos impactos más importantes de las actividades de los seres humanos en los ecosistemas. La destrucción y fragmentación del hábitat. La tala destruye el ecosistema forestal. También la explotación selectiva de madera altera la diversidad biológica de los ecosistemas. Lo mismo ocurre con la desecación, la sequía de los humedales que se ha llevado a cabo en los últimos años aquí en nuestro país y en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque la utilizan de forma comercial, para turismo y para urbanización. Muy bien. ¿Qué otra actividad? Los cambios climáticos. Las actividades humanas, la minería, el desarrollo urbanístico están contribuyendo al calentamiento global del planeta. Sobre todo por la acumulación en la atmósfera de los gases invernaderos. ¿Qué más tenemos por aquí? La contaminación. La contaminación por herbicidas. Aquí está. ¿Qué pasa hoy con el tablero? Aquí está. La contaminación por herbicidas, por plaguicidas, por fertilizantes, vertidos industriales y sobre todo la acumulación de basura de la actividad humana. Es uno de los fenómenos más perjudiciales para nuestro ecosistema. También tenemos las especies introducidas. Por lo general afectan el ecosistema. Estas especies pueden ejercer una influencia devastadora sobre otras especies por medio de sus actividades de depredación y competencia. ¿Qué quiere decir esto de especies introducidas? Que traemos especies de otros lugares que no son de nuestro ambiente y pueden ocasionar problemas con las especies que nosotros tenemos aquí. Tenemos la sobreexplotación. Un número excesivo de animales o plantas de un ecosistema pueden verse afectados, pueden inducir cambios ecológicos sustanciales en el ecosistema. El ejemplo más importante en la actualidad es la sobrepesca en los mares de todo el mundo. Imagínense que pesquemos todo lo que hay. ¿Qué va a pasar en ese ecosistema? Y estos organismos son muy importantes porque ellos cumplen un rol dentro de ese ecosistema. Bien, yo quiero entonces ahora presentarles un video muy interesante que preparó mi querido estudiante Joseph Alchibol del Centro Educativo Básico General Bolívar en Viraguas. Él quiere compartir un mensaje con todos ustedes sobre estos impactos en los ecosistemas. Veamos entonces qué nos dice Joseph. Buenos días, mi nombre es Joseph Archibol, curso el sexto grado A del CBG Bolívar ubicado en el Marañón de Zona, provincia de Viraguas. Mi maestra es Marisabel de León. Para mejor comprensión observaremos la diferencia entre un ecosistema contaminado y un ecosistema libre de contaminación. A continuación les explicaré cómo la influencia del hombre con sus actividades ha perjudicado el ecosistema, teniendo así efectos negativos. El ecosistema es un lugar grande o pequeño de la naturaleza de los seres vivos que habitan en él. Como pueden observar, las actividades como la tal indiscriminada, la revolución industrial, el uso de tecnología, las urbanizaciones, la construcción de carreteras y represas le han dado al ser humano un bienestar social y económico, pero ha sido el precio de nuestro planeta. El calentamiento global, los incendios sin precedentes, el cambio climático son algunos de los efectos negativos de la actividad humana por un enriquecimiento ilícito tomado en la naturaleza. Protejamos lo que queda con amor, conciencia y voluntad. Muchas gracias. ¡Guau! ¡Excelente mensaje que nos deja Joseph! Te felicito, Joseph, igual que a tu maestra Marisabel de León y a tus familiares por apoyarte en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Él nos deja un mensaje importante y está en las manos de todos nosotros cuidar lo que tenemos, nuestro ambiente, nuestro planeta. Muy bien, ahora es el turno de ustedes en casa. Van a resolver la siguiente actividad. Y quiero que respondas la pregunta. ¿Qué actividades de tu vida diaria perjudican los ecosistemas? Y a pensar también en acciones que puedes realizar para mejorar el ambiente. Te recomiendo que empieces por tu casa. ¿Qué cosas puedes hacer ahí para mejorar nuestro ambiente? Esta actividad la puedes encontrar en la página 81 de tu guía. En este momento vamos a presentar la imagen para que le puedas tomar captura de pantalla. Muy bien. Luego entonces vas a elaborar un esquema mental que se encuentra a continuación. Aquí tenemos la otra actividad, un esquema mental con los aspectos que más te llamaron la atención de la información que acabamos de presentar sobre impactos más importantes de las actividades de los seres humanos en los ecosistemas. Esta actividad la puedes encontrar en la página 80, 81 y 82 de tu guía. Te dejo la imagen para que le tomes captura. Muy bien, entonces mi querido estudiante junto a tu maestro repasa la lección y al final muy importante auto evalúa tus aprendizajes. Aquí está la auto evaluación que se encuentra en la página 84. Momento entonces que le tomes captura de pantalla. Bien, y aquí terminamos nuestro tema del día de hoy y para la próxima clase continuamos con la lección 2, específicamente con el tema estratos del bosque. Recuerda que puedes encontrar las guías en la página del Ministerio de Educación. Y si no pudiste ver la clase o algún compañero se la perdió, puedes entrar a Met Congo y disfrutar de todas las clases que hemos presentado hasta este momento. Bien, mi querido estudiante, estoy feliz de compartir contigo una clase más. Recuerda siempre lavarte las manos y quiero agradecer entonces a todos los medios de comunicación que hacen posible que esta clase llegue hasta tus hogares. Cuídate mucho y nos vemos. Aprende en casa a través de la televisión. Porque Meduca presentó Conéctate con la estrella.